Junio ha empezado, la verdad es que fresquito, aunque es verdad que más o menos nos estamos moviendo en la media de lo que debería de ser normal, con lo cual esto no debería sorprender en un comienzo de este mes. Lo que pasa es que venimos un poco más acostumbrados de años anteriores, donde era muy cálido y nos está causando algo de sorpresa, pero ya decimos que todo esto entra dentro de la normalidad. También ha llovido un poco, no mucho, la verdad que desearíamos más, pero ha caído algo y este fin de semana va a empezar tranquilo, pero luego el domingo vamos a hablar de algunas novedades en el tiempo. Este viernes va a terminar con mucho sol, con cielos despejados, alguna nube alta sin importancia, las temperaturas máximas suben un poco, superarán otra vez los 25 grados, pero no por mucho. El sábado, más o menos una situación parecida a la del viernes, con mucho sol todavía, pero ya va a haber nubes de evolución, más numerosas por la tarde, sobre todo en zonas de sierra y algunas nubes altas más que van a velar el cielo, pero de momento sin precipitaciones y las temperaturas sin cambios dentro de más o menos unos valores normales. El domingo sí que aumenta bastante la nubosidad de evolución, podremos tener precipitaciones sobre todo en zonas de sierra, en los montes de Toledo y en Sierra Morena, especialmente en la parte oriental de esta zona, donde sí podrían ser incluso localmente fuertes, con algunas tormentas, en el resto hay menos probabilidad, pero no son descartables, sobre todo más probables en el este de la provincia y con temperaturas que van a bajar y podrán quedarse otra vez por debajo de los 25 grados en muchos puntos. La semana que viene va a seguir esta tónica, con fresquito y con algunas precipitaciones, si acaso algún día, pero en general no se ve que vaya a llover mucho.